Todavía no, porque precisamente el plan, como comentaba el doctor Valverde, uno de los servicios con los cuales se está planteando es con el servicio de traumatología y en este sentido, como ha comentado el doctor Valverde, el planteamiento que tiene tanto la dirección, que recalco aquí de manera súper importante que este planteamiento no se podría hacer si la colaboración de todos los profesionales de servicio de traumatología es abrir los quirófanos por la tarde con jornada ordinaria, es decir, no estamos hablando ni de peonadas ni de jornada extraordinaria, sino una colaboración de los profesionales para precisamente poder seguir manteniendo una programación e incrementar esta programación en las patologías de las atrosis, sobre todo de cadera y de rodilla y patología más pequeña que podemos meter en tiempos más cortos, pues dedos en martillo, dedos en garras, para en este sentido programarlo, programar una actividad quirúrgica a mayores por la tarde y que podamos seguir atendiendo este porcentaje tan alto de las fracturas de cadera y compaginarlo y así poder dar salida a estos pacientes que tenemos en este momento en lista de espera y que fundamentalmente son prótesis de cadera y de rodilla, que no son urgentes, o sea, que no son urgentes porque precisamente por ello se atiende primero a la patología urgente, pero que por la prevalencia y el número de personas que tenemos, dada además nuestra población, que es una población que tenemos muchos pacientes mayores de 65 y mayores de 75, pues el plan de choque que se va a realizar en el sentido y concretamente en la especialidad de traumatología es incrementar con dos quirófanos por la tarde.